La mujer de aproximadamente 23 años de edad fue hallada sin vida en la quebrada del parque Las Cuadras, al sur de Quito. De momento se desconoce la identidad de la víctima. Se llevó el susto de su vida, la imagen la tiene grabada en su mente. Salió a caminar por el parque Las Cuadras. Cuando iba por el filo de la quebrada se percató de la presencia de una persona boca abajo. Por los rasgos que pudo observar, la describió que se trataba de una mujer y no se equivocó. Volvió a prisa y dio aviso al puesto policial que está en el lugar para que verifique el hecho. Fue una denuncia de una moradora que estaba haciendo ejercicio por el sector. Comunicó al UPC y pues con el UPC ya se activó todo el órgano de la fiscalía, la policía judicial, Dinaseb. Los uniformados llegaron y confirmaron la presencia de un cuerpo. Llamaron a unidades especiales para que realicen el levantamiento del cadáver. El fiscal de turno indicó que de la verificación en el campo aparentemente tenía signos de violencia. Lo determinará la autopsia y la hipótesis de los resultados de la investigación a identificar qué es lo que sucedió. No se logró saber su identidad. Aparentemente tenía varias horas de haber sido dejada en el lugar, aunque no está descartado que pudo haber sido asesinada en el mismo sitio. Se determinaría que el cuerpo estaba en el lugar alrededor de unos tres días aproximadamente. Los vecinos del parque Las Cuadras se mostraron preocupados por este nuevo cadáver encontrado en el sector. Presuntamente aprovechan las horas de la noche donde todo está desolado para dejar los cuerpos y realizar otro tipo de actividades. Vienen a votar acá. También a una chica le violaron, le mataron, la otra se pudo ir. O sea, en fin, aquí yo sinceramente... Y dicen que es seguro, no es seguro. Aquí se vienen a drogar, se vienen a fumar, les roban aquí adentro. O sea, no es seguro yo. Por ahora tampoco lograron precisar si la persona estaba reportada como desaparecida. Habrá que esperar las pruebas en el Departamento de Medicina Legal para conocer más datos y las causas que provocaron la muerte de la joven mujer. Por el momento no podemos identificar. La autopsia es lo que determinará qué tipo de arma fue utilizada para ejercer la violencia en la ciudad. Un homicidio que está cobijado por una sábada de misterio. Más tarde se sabrá si es considerado otro caso de femicidio. En Quito informó Iván Casamen.